¿Qué opinión le merece estas ideas y vueltas que se han generado en los últimos días hacia el Gobierno Nacional con la designación y posterior marcha atrás del Presidente Macri de los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia? Yo puedo analizar eso desde el punto de vista netamente jurídico, no está prohibido, está previsto, la Constitución de Catamarca también cubre en comisión. El problema es que está en cubrir el máximo organismo del país tuvo algunas quejas, pero son de tipo político, de oportunidad, de conveniencia, razones de Estado, utilizar un decreto para cubrirlo, pero desde el punto de vista jurídico para mí es inojetable. Ahora, desde el punto de vista político no corresponde que nosotros hagamos ninguna apreciación. Gracias. 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 Gracias.